Diccionario. Arroba diccionario. Festival. Un festival es un evento cultural o religioso que celebra una ocasión especial y reúne a las personas para participar en actividades festivas, artísticas, religiosas o de entretenimiento. Los festivales pueden incluir una variedad de expresiones como música, danza, teatro, comida, desfiles y rituales que reflejan las tradiciones y valores de una comunidad. Suelen ser anuales y marcan fechas importantes, como cambios de estación, eventos históricos o celebraciones religiosas. Además de fomentar la cohesión social y preservar la identidad cultural, los festivales ofrecen una oportunidad para la diversión y el intercambio cultural.